Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y hoy estamos de fiesta al igual que el continente porque el IICA cumple este año 80 años de fructífera tarea en la agricultura, los ámbitos rurales y lo demás y para este evento tenemos el privilegio de tener con nosotros al doctor Otero quien es el director general recientemente reelecto del IICA y tenemos también al doctor Ibrahim quien es el director del CATIE y valga la pena decirlo para que no se me olvide que el IICA nació en el CATIE donde está ahora el CATIE en Turrialba, ahí hace 80 años nació el IICA el IICA y ya me callo, es parte de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Doctor Otero, ¿se quiere usted referir como inicio a lo que significa para el IICA estos 80 años de tareas en el continente? Muchas gracias por la oportunidad, don Juan, le envío un afectuoso saludo al igual que al doctor Ibrahim. Destacar que el IICA nació en 1942 con un claro propósito que era y sigue siendo promover el desarrollo agropecuario y rural de las Américas que ahora es bajo una visión sistémica sería emprender la transformación de los sistemas agroalimentarios de nuestro continente. 34 países forman parte del IICA y estamos desarrollando una amplia estrategia, de alianzas estratégicas, pero no nos olvidamos del CATIE, el CATIE es fundamental en la vida del IICA, sobre todo ahora que vamos a celebrar los primeros 80 años de vida, nos unen vínculos realmente muy fuertes, ahí obtuve mi primera maestría, entonces hay un tema en donde el corazón, las emociones y además una agenda de trabajo muy fuerte nos vinculan con el CATIE y obviamente con otras instituciones del ámbito público, privado, universidades, que son para nosotros fundamentales en la construcción de esta nueva visión de la agricultura y el medio rural. Doctor Ibrahim, ¿cómo siente y aprovechamos para decir que usted, al igual que el doctor Otero es argentino, el doctor Ibrahim es de Guyana, de manera que los dos están en dos segmentos de Sudamérica, uno en el casi extremo norte y el otro en, no en el extremo sur, pero bueno, sí, Ushua está posiblemente, entiendo que es la ciudad más, más, más al sur del continente, pero volvía con el doctor Ibrahim, ¿cómo se siente, qué tan feliz se siente el CATIE de sumarse a esta celebración del IICA, que repito, nació en Turrialba? Gracias. Saludos, Don Juan. Saludos a doctor Manuel Otero. Yo pienso, CATIE, el Centro Económico Tropical de Investigación y Enseñanza, es una institución que se rige para el IICA, en la cual los fundadores, para mi punto de vista, tuvo una visión de crear dos instituciones emblemáticos para responder a los problemas de agricultura y recursos naturales y hoy en día problemas de cambio climático en América Latina y el Caribe. Sentimos muy complacidos trabajando conjunto con IICA, una institución que está celebrando 80 años y el próximo año CATIE celebrando 50 años, en la cual vemos complementaridades en nuestra acción, en la cual CATIE un enfoque con un centro universitario y único, en la cual tiene una visión de crear agentes de cambio, de hecho, tanto Dr. Otero y mi persona, somos graduados de CATIE, en la cual estamos liderando dos instituciones importantes, pero también los graduados de CATIE está funcionando en diferentes áreas de los países, en América Latina y Caribe, en la cual están trabajando en políticas en el sector público, las universidades, los ONGs, los bancos multilaterales, etcétera, y colaborando con IICA y CATIE para implementación de las acciones para fomentar cambios en la transformación de sistemas de alimentación, buscando un enfoque de solo en salud, la salud del planeta y salud humano, que hoy en día se ha venido buscando cambios y los paradigmas, como ver la problemática y para buscar soluciones. En síntesis, yo creo que dos instituciones han venido a largo de este trayectorio, cambios y adoptando, innovando en el sector, buscando alianzas tanto internacionales, regionales, como mencionó el doctor Otero, con bancos, con sector privado y obviamente con los gobiernos en la cual el CATIE rige, igual como IICA y cooperando bajo el sistema de la IA que mencionó el doctor Otero. Doctor Otero, una de las características, y no sé si empezó así hace 80 años, sospecho que no, pero una de las características del IICA es que tiene oficinas, yo me imagino que en todos los países, los 36, y creo que ahí hay una interacción muy importante de los, digamos, del progreso y de la manera en que se acompaña o en que el IICA acompaña a los países respectivos. ¿Me equivoco, doctor Otero? No, es correcta su apreciación, yo quería significar que hace 80 años la cooperación era basada en la asistencia técnica, era una cooperación lineal, cooperante, cooperado, eran momentos en que había no solo atraso en materia de desarrollo agropecuario rural, sino también mucha inseguridad alimentaria. Nuestros países eran básicamente importadores de alimentos. Pongo el caso de Brasil, que en los años 70 y 80 tenía una canasta muy acotada de productos agropecuarios y además era muy inestable y muchas veces tenía que recurrir a importaciones. Todo eso ha cambiado, nuestros países han avanzado mucho en materia de modernización y transformación de sus sectores agropecuarios y el IICA, a través de sus agendas de cooperación nacionales, subregionales y a nivel hemisférico, ha tratado de estar acompañando a los ministerios de agricultura y otros ministerios, a otros actores para profundizar este proceso de cambio, para generar más seguridad, más autosuficiencia y estar a tono con los nuevos desafíos, dado que el agro es un eje estratégico para la seguridad alimentaria, es un instrumento para la paz y queda evidenciado a raíz del conflicto bélico que tanto nos duele a todos y que afecta a Ucrania, donde aumentan los precios de los alimentos. En fin, insisto con el concepto, la agricultura es un instrumento para la paz y en eso el IICA, y me animaría a decir que el CATIE, estamos trabajando comprometidos con esa causa que es tan importante a nivel mundial y en donde nuestro continente es un es un continente clave como garante de la seguridad alimentaria y nutricional del planeta. Además, doctor Otero, del papel de la OEA, del cual el IICA es parte, me imagino que ustedes tienen unas relaciones muy cercanas con la FAO que desde su sede en Roma y siendo la FAO parte de Naciones Unidas, pero ahí debe haber muchos acompañamientos, ¿me equivoco? No, por supuesto, el IICA es un organismo regional que desde las Américas mira al mundo, reconocemos nuestra pertenencia al sistema interamericano, pero establecemos vínculos cada vez más fuertes con otros continentes, con la FAO, como la organización especializada del sistema de Naciones Unidas, pero estamos en diálogo con instituciones del continente africano, de países de Oceanía, porque el rol de nuestro continente, como dije antes, es vital para la seguridad alimentaria, nutricional y la sostenibilidad ambiental del planeta. Excelente. Hablando de sostenibilidad, ahí muy cerca del río Reventazón, que nace en la cordillera de Talamanca, pues está Turrialba, donde nació el IICA, donde está el CATIE y donde hay, donde está la sede, muy muy cerca físicamente, la sede de la región Atlántica de la Universidad de Costa Rica. De manera que presumo, doctor Ibrahim, que por lo menos por cercanía ha habido algunos contactos entre esa sede de la Universidad de Costa Rica y el propio CATIE, aunque no haya una relación explícita. ¿Me equivoco, doctor Ibrahim? Claro que sí. El CATIE tiene cooperación con el sede Atlántico aquí. Tenemos cooperación en investigación, donde muchos estudiantes de la universidad llegan a CATIE para hacer su investigación en los proyectos en los cuales estamos implementando. Y hoy en día, después de los problemas de indignaciones el año pasado, el sede Atlántico y CATIE está avanzando una agenda de investigación. Y ahí, claro que sí, vemos IICA como rol importante para enfocar en la gobernanza local y también las políticas nacionales, para ver cómo hacemos una cooperación entre las tres instituciones claves para la investigación. El CATIE se empujó un plan de crear un corredor biológico de Talamanca en este corredor que está, que es también un plan para la conservación en la cuenca que representa mucha importancia para la generación de hidroeléctrica para el país. Y estamos ahora planteando nuevos retos para trabajar y también la investigación trabajando conjuntos. Excelente. Y vamos a pedirle al canal que nos invite a regresar para el segundo segmento. Aprovecho para repetir a las dos instituciones las felicitaciones. Y regresamos. Continuamos, amigas y amigos, con los doctores Ibrahim y Otero. Y por cierto, puede ser que esté pronunciando mal el apellido de Ibrahim, pero no seré el primero, estoy seguro que lamentablemente. Pero aprovechando eso, quiero decir que de alguna manera, por lo menos en mi lectura, Guyana es dos cosas. Es parte de Sudamérica, pero es parte del Caribe. Uno podría decir, bueno, pero la región Puerto Viejo de Limón es Caribe también. Bueno, sí, pero me parece que hay otro sentido, y por favor, corríjame, doctor Ibrahim, si me equivoco. Hay otro sentido en el que Guyana es parte del Caribe porque por la tradición previa del grupo europeo que estuvo por esa zona, hay una hermandad de idioma, y me parece que hay una hermandad también de relaciones, de suerte que, repito, siendo parte de Sudamérica, Guyana, es también parte del Caribe de una mejor manera que lo que es es la costa Caribe de Centroamérica. ¿Me equivoco, doctor Ibrahim? Sí, es correcto. Guayana es parte del Caricom. El Caribe tiene el secretario del Caricom en Georgetown, es la capital de Guayana, que fue bajo los británicos y tuvo su independencia en 1966. Es un país que mantenga 66% de su bosque intacto. También, al igual que Costa Rica, avanzó el plan de desarrollo de la economía de bajo carbono, pero obviamente hoy en día está hablando de exportación de petróleo. Pero muy importante decir que el Ica tiene una oficina muy fuerte en Guayana, en la cual Cati y el Ica están trabajando conjunto. Y ahí es donde vemos la complementariedad, porque Cati no mantenga muchas oficinas en el Caribe, pero a través de Ica, con la alianza, estamos logrando, trabajando conjunto, apoyar, a buscar soluciones, tomando en cuenta que tanto América Central y el Caribe son dos regiones muy vulnerables al cambio climático y las dos instituciones que están trabajando conjunto para buscar temas de sinergias y adaptación y mitigación al cambio climático. Doctor Ibrahim, otro aspecto que tiene que ver con la dieta y es que aquí en Costa Rica la olla de carne tiene muchos tubérculos y los tubérculos me parece que son productos que se comparten mucho, por lo menos con las islas mayores del Caribe. Y la pregunta específica es, ¿en Guyana se come también, con nombres distintos, estoy seguro, tiquisque y boniato y todos estos otros tubérculos o no ese es el caso? Sí, hay mucho consumo de raíces porque tenemos una población muy diversa, donde tiene población de raíces de la India, también de África, de China y obviamente de población indígena y por lo tanto la cultura es diversa, el sistema de alimentación es diversa y tiquisque y malanga y todos estos cultivos, gamote y amos, forman parte de base de dieta y en adición de arroz. Guyana es un país que produce bastante arroz y está exportando arroz, incluyendo países como Panamá también. Doctor Otero, ya que estamos hablando de la mesa, nos quedamos en la mesa, me parece que soja la Osoya es uno de los ámbitos en que su país, Argentina, es una potencia mundial y lo es también en el trigo, del cual Ucrania también es un gran productor y exportador. Creo que Ucrania se habla de ella como el granero de Europa y tal vez aprovecho, y aquí solo voy a hablar a nombre mío, de transmitir toda mi solidaridad con la gente que está sufriendo. Pero volviendo al tema de la mesa, me parece que hay una... que efectivamente Argentina es una potencia en la producción, por lo menos de esos dos productos, ¿me equivoco? No, es muy correcta su afirmación. Argentina en el marco de los países del Mercosur es como la gran locomotora del desarrollo agropecuario y rural de todo el continente, donde Brasil es una potencia muy importante. Y quiero pasar, enfatizar que Guyana es uno de los países con mayor potencial agropecuario. Por supuesto que hay que promover estrategias de desarrollo sostenible, pero insisto, con el potencial de Guyana. Volviendo a Ucrania, no tengo el gusto de conocer ese país, pero dicen que tiene tierras tan o más fértiles que la de la Pampa de nuestro sur, y por eso los rendimientos en trigo con riego son altísimos en Ucrania. Por eso es que yo también me adhiero a sus expresiones, a título obviamente personal, pero también institucional, y desear que ojalá pase esta situación, porque además del luctuoso balance de pérdidas humanas, afecta el equilibrio de la seguridad alimentaria mundial, y este es un tema que debe preocuparnos a todos. Aprovechando, en días recientes, precisamente el CATI ha invitado, sobre todo a mujeres, a sumarse, a mujeres ucranianas, a sumarse a las actividades que el CATI hace, y pues como este es un evento de dinámica, pues, y este es un programa pregrabado o grabado, pues no quiero particularizar en hechos específicos, pero sí me parece importante esa solidaridad del continente con este país que ni el doctor Otero ni yo hemos visitado, pero que es efectivamente una potencia en los ámbitos del ICA, y si fuera parte del continente, sería muy importante el haber tenido el que Ucrania fuera miembro del ICA, y eventualmente hasta del CATI, pero los continentes se movieron de la forma que lo hicieron. No sé si quiere referir, doctor Otero, a algún otro detalle de las celebraciones, el año apenas empieza, y sospecho que hay una agenda de actividades a través de todo el continente de estas celebraciones de los 80 años. Sí, efectivamente. Mire, el ICA está desarrollando una política de puertas abiertas, fortaleciendo su mapa de alianzas estratégicas, bajo un concepto de plataforma de gestión del conocimiento, uniéndonos a los centros de excelencia, y por eso es tan importante el fortalecimiento de vínculos con una institución tan querida como el CATI. Y en ese contexto, estamos corriendo el cerco del ICA, porque llegó la hora de darnos un abrazo fraterno y de agradecimiento a la sociedad costarricense. Vamos a inaugurar el 7 de octubre la Plaza de la Agricultura de las Américas, que es una exaltación a la biodiversidad, al manejo del agua, a la realización de eventos culturales, y creo que, espero que le dé también una nueva imagen al ICA. Vamos a estar lanzando en esa fecha el bosque de la hermandad CATI e ICA, donde va a haber senderos guiados para recorrer y poder visitar los árboles característicos de las principales subregiones, de la subregión andina, central, norte, sur. Va a haber un arboretum, va a haber un programa para poder adoptar árboles, y vamos a consolidar nuestro Centro de Interpretación del Mañana de la Agricultura, el FABLAB, y una serie de reuniones políticas para seguir posicionando a la agricultura al tope de la agenda continental y mundial, porque es absolutamente necesario que se vea la agricultura como un instrumento al servicio del desarrollo sostenible. Doctora Ibrahim, ¿cómo va preparando el CATI para el año entrante, el 50 aniversario? Y antes de pedirle que me conteste, quiero aprovechar para decir que cuando yo estaba en la escuela primaria, mi maestra nos llevó al Bosque de la Hoja, que es parte de la cordillera, es donde se toma el agua para la ciudad de Heredia, que es donde yo vivía y vivo, y no sé si el árbol que yo planté fructificó, pero sí me siento, y a la distancia veo que la cordillera tal vez tiene menos árboles de los que yo quisiera, pero me siento hermano de los árboles, pero perdón, me hice una digresión, doctora Ibrahim, sobre los árboles, que ustedes tienen muchos y muy lindos en Turrialba. Muchas gracias. Para el 50 años, tenemos un plan de varias actividades para el próximo año, que están en planificación. Vamos a lanzar un nuevo modelo de educación superior, en la cual va a salir, que le llaman Blended Education, o la educación semipresencial, en la cual vamos a lanzar dos maestrías internacionales, uno sobre café, que está tomando una demanda a nivel global, uno sobre la ganadería sostenible, buscando ganadería de bajo carbono, esas dos maestrías que vamos a lanzar. 50 años de existencia de Cati avanzando, innovando, buscando nuevos paradigmas, y también lanzando nuevas realidades de café, que estamos seleccionando para responder a la problemática de roe de café, y cacao, un profesor seguro que se conozco, el Erado Burosky, y hoy en día, los países están trabajando en los namas de café, namas de cacao, namas de ganadería, en base de temas de sistemas agroforestales, y sistemas silvopastoriales, y Cati sigue trabajando, junto con ICA, en muchos países, tratando para apoyar a los países, en sus políticas, para mejorar sistemas de alimentación, cambio climático, y planes de descarbonización, etc. Muchas gracias, doctores Ibrahim y Otero, felicitaciones por los 80, y por los futuros 50, y a las amigas y amigos, los invitamos para que mantengan todas las medidas de cuidado de la salud, y que continúen con los espléndidos programas de 15 UCR. Felicitaciones, y gracias. Felicitaciones,